O sea, el ejercicio este con las portas blancas Pues aquí estamos con la ceboneta Los dos páginas para arriba también Yo ya he pedido aquí arriba ¡Aquí! ¡Espaio, no te pito en medio! Ya verás como se te cale Van a venir los payos ¡Pimba! ¡Pim pam! ¡Toma la cachito! ¡Pim pam! ¡Toma la cachito! ¡Pim pam! ¡Toma la cachito! ¡Písala Isamu, tío! ¡No tío! ¡Que no tira la frago! ¡Que no tira! ¡Que tío! ¡Oye, payo! ¡La chapilla! ¡Me paro! ¡Pallo! ¡Esa está buena! ¡Esta, ahí está! ¡Ahí, ahí! ¡Una paya! ¡Una chapita! Está con los cascos, tío ¡Estás enterado! ¡Vaya tela! ¡Esta, ahí está! ¡No, tío! ¡Te la ha saltado, cabrón! ¡A las que están buenas no les decís nada! ¡Estoy con el giro, tío! ¡Tranqui! ¡Hostia, pero si está aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! Espérate, que es a paro ya ¡No! ¡No!